Pues sí está con nosotros desde hace ocho años y tuvimos la suerte de que viniera a nuestra vida. Pues la relación que tenemos con sí es una relación basada en el amor, en el respeto, en amarla, cuidarla y quererla tal y como es ella, igual que ella hace con nosotros. Sí, tiene un carácter muy divertido porque quiere que la acaricien y que la abracen y que la quieran y luego de repente dice ya no quiero más y se va. Muy valiente, yo diría que una superviviente porque ha pasado momentos y etapas muy complicadas y difíciles y las ha superado todas. Quiero decir que es importante que sumemos derechos, que cuidemos los derechos que ya se han adquirido a favor del ser humano y por supuesto a favor de los animales. Yo creo que tenemos que respetar a los seres que son más débiles que nosotros. Un gato, un perro en un principio lo es y también un ser humano en condiciones difíciles. Sí, por ejemplo, es una gata, como puedes ver, cariñosa, entregada, mimosa. Es verdad que es muy independiente a veces, pero yo creo además que hace bien que todo lo que entrega de cariño, de mimos y de amor es porque lo desea y porque es su voluntad.